¿Qué se pasa, caray, friki? Bienvenidos de vuelta a Five Nights at Freddy's, Security Breach, The Finale, no es The Finale, it is, porque es episodio 20 y queda muy bonito dejarlo en el número redondo. De repente, esta update tiene 20 discos más. Es verdad, se acabó de actualizar el juego y no sabemos qué ha añadido, pero aquí estamos. En fin, The Finale, vamos a conseguir los finales que nos faltan, el de Vanny Princess Quest 3 y el de The Prize Corner, que ya miré en el video, en el episodio 5, que en los últimos videos estábamos diciendo, yo estoy segura que Freddy dijo, puedes escapar por dos sitios, The Docks y no sé dónde, y el no sé dónde era The Prize Corner. No me acuerdo cómo llegará The Prize Corner, pero sabéis qué, eso no importa, porque la que va a terminar este episodio es la rubia. ¡Ay, la rubia te va a guardar! El arco de personaje. So, let's go! Juraría que es por aquí, no por aquí. Este episodio puede ser el de Sponsor, porque va a tardar 4.000 putos años, porque solo hay un punto de guardado. Y le toca la rubia. Vamos al piso de arriba. Tal vez tenga que ver con el motivo por el cual fuimos al Chips en su inicio, creo que sí, por eso solo. Sí, es que era por el Chips, detrás del Chips es la zona de... Detrás del Chips, ok, bien. Fuera. Un ritmo de... Todavía no saben agarrar la esta, por muchas actividades que... Cuidado. Hello. La rubia puede tener un character development a lo largo de esta serie, pero la fregazuela no. ¿Qué es eso? En una de estas dos cúpulas is the prize corner. Ok, ¿por aquí? Ahí está, exit! Oh... ¿Tú tienes? ¡Gregory! ¡YES! ¡Gregory! 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 ¿Y yo? ¿Eh? ¡Qué cómico! Le va a hacer un placaje. Le va a meter un puñetazo. ¡Ah, claro! Es que antes no la veía. ¡Mmm! ¡Freddy! ¡Taco Punch! ¡Oh! Goodbye, Gregory. ¡No! ¿Por qué se tira él? Literalmente él pesa dos toneladas y ella medio. Bueno, media, coño. 50 kilos. ¡Tarita Omar! ¡Ajá! ¡Oh, no! Jamás me lo habéis imaginado. Este es el final para confirmarlo. ¿Y ya está? Dos toneladas. Es para confirmar la identidad supongo. ¿Por qué? ¿Pero identidad para que si oyes los discos? ¿Eh? ¿Si oyes los discos sabes que seguís? No. El lógico no te dice que... Te estás haciendo un disfraz. ¿De qué? Y ni siquiera lo dice. Sí, ni siquiera dice que te estás haciendo un disfraz y se has comprado pelaje. Ah, eso sí. ¿Te acuerdas del último final con la música súper guay, trágica? Nos salió The Cut y dijimos no, vamos a dejarlo y salió algo al final. Pues sí nos saltamos algo en el otro final. Pero es una bobería. En el final en el cual... Salimos con la furgoneta, ¿verdad? Sí, nos llevamos a Freddy con nosotros. Hay un recorte del periódico en el cual ahora Mr. Hippo es la estrella de Freddy Fazbearz. No, 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 no. No, 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 no. Es como... Ok, eso era lo único que nos saltamos. Ok, ¿hay algún otro final? Yes. Eh... Perdón. Ah, ok. Megapizzablex burns to the ground recall on flammable Fazbearz toys. Eh... Creo que eso es simbólico. Más que otra cosa. No, pero no te sentís... O sea... Su alma queda atrapada dentro del Pizzaplex. Igual que el alma de los niños que todos han muerto. Ok, play again. So, es un cementerio. Este sitio básicamente sí. Porque al contrario que los niños... Fazbear Entertainment nunca mueren. Ja, 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 ja. Ya te digo. Estoy con Roxy los ojos. Roxy, conseguí los ojos. Fuimos a Roxy Raceway. ¡Hostia! El... No. Lo de chupar la energía. Ja, ja, ja. Todas las natas. Lo de chupar yo, ¿qué? Lo de chupar... La energía. Que... Que había un cable que no era de ellos. Que cogía electricidad. Robaba. ¡Coño! ¡Ah! ¿De dónde era eso? La cabeza. ¡Pah! ¡Ah! Y luego... ¡Había un ascensor! ¡Vamos a Roxy Raceway! Roxy Raceway. Sí, 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 ya. No, 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 no. Vete por aquí. Niña, todavía no sabes dónde andar Roxy Raceway. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. ¡Buenos días! ¡Dios! ¡Ve mi vida a pasar delante de mis ojos! ¡Sentí esa caída! ¡Ehm! ¿No te puedes mover? ¡We have a ligero problema! ¡Aaah! ¡Súbete a Fredo! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡No puedo moverme! ¡Ya está! Susy, nada. Soy un genio. ¿Qué haces? ¡Agacharme! ¡Venga! ¡Sigue! ¿Qué? Literalmente me encrusté en el suelo. ¡Go! ¡Go! ¡Venga, tía! Es muy frustrante. ¡Avanza, Yoshi! Que aquí no hay nada. Literal estaba esto y no había nada. Aquí, el ascensor. ¡YES! ¡Buena! ¡Thank you! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Bono! ¡Oh, sí, racional! ¡Oh! ¡Oh, sí, racional! ¡No! ¡Baká, mamá, mamá! ¡No! ¡Felicidad! ¡No! 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 ¡Sie! Pobreo No sé si tenía que revivir a Afton y este ascensor solo daba para un viaje más. Y va para abajo. Freddy, Freddy, no le des más caña al ascensor. No, aguantar más que un viaje, he dicho. He dicho. No, ok. No, seguimos ahí, la música está todo distorsionada. No. Este ascensor no aparece, seguir ninguno de los protocolos de seguridad. Obvio, me ha excavado para abajo. Eh, ¿qué te indicaba eso? El... Las ruinas? Yo tengo un placer. Sí, tienes que hacerlo tú, venga. Oh, Jesus Christ. Un generador random ya, dale. No sabemos qué hace, pero... Mira para atrás, mira para atrás, mira para atrás. Mira por ahí, no hay nada. Mira a ver si hay algo. Nuestro instinto nos dice tocar todos los botones. Mira por el otro lado. Me meto en Freddy a ver si hay algo. Por el otro lado, vete por el otro lado. Use your feet. Exacto. No hay nada por ahí. Ah, ok. Sigamos. Freddy, ven con nosotros. Técnicamente aquí no debe haber nada porque no puedes guardar. Exacto. Exacto. So that's something. Vale, a la izquierda hay otro generador. Gasolina? Ah, para los generadores. A la izquierda hay otro generador. ¿Qué es eso? Una máscara gigante. Muy bien. ¿Qué? No. ¿Y cómo has estado excavando por ahí? Y cómo ha construido todo esto? ¡Oh, mamá! ¿Qué es eso? ¿Tenemos esqueletos? ¡Yoshie! ¡Yoshie! Y a ella le iba a dar la espalda otra vez, ¿eh? El retraso. Yoshie, vete en Freddy. ¡No! ¡Ya me di cuenta! Ya lo vimos, ya. A ver. A ver si puedes pasar, porque con el tío en medio... ¡Oh, shit! Tienes que activar eso también. Sí. Gira Freddy. Hay más delante. Espérate, podías darle, creo. ¡Oh! ¡No, espera, espera! ¡Muy bien para arriba! ¡Para arriba! ¿Qué? ¿The fuck? Intenta darle con Freddy. Intenta darle con Freddy. ¿Ves? Oh, hola. Esto es... Es la pizzería de FNAF 6. Entonces está construido encima. ¿Qué hiciste? ¿Por qué sales, Yoshie? ¡Yoshie, Yoshie! Yoshie, no! ¡Yoshie que tienes que darle al generador! Le di... Le diste a salir de Freddy. Y le di al generador... Asegúrate. Dentro y calma. Necesito ver esto. Eso tendría sentido claro. Porque... Comenta. Sí, es la pizzería de FNAF 6. Dale al este si quieres. Si es el sitio donde por última vez murió, ya es donde está su cadáver. Entonces... ¿Construyeron la pizzería intencionalmente encima de este sitio por ese motivo? Debajo. O sea, encima de la pizzería. Ok, ok, no entré. Porque ya hemos dicho... Vanny Ballet está ayudando a... A reconstruir el cuerpo de Afton. Pero alguien quiso que Vanny estuviera aquí. Y alguien filtró esas tarjetas gráficas con el virus de Afton. A la izquierda, a las puertas de la izquierda. La pregunta es... ¿Quién? Esas puertas de la izquierda. No hay nada más aquí. Tienes entonces que saltar por ahí... Vamos bajando... Bájate de Freddy. No, 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 no. Oh, ok. No, no, no. Aquí está. Aquí está. Ella me trae aquí. Me encontré por primera vez, cuando me dejé el camino. No quería querer. Pero no tenía una opción. Ahora tengo una opción. Me cambió. Mis amigos están aquí Están tan nerviosos Confusados Pero puedo protegerlos No soy yo Eso me dio calma Cuando lleguemos abajo, voy a explicar Vamos a ver de qué va eso ¿Qué era eso? Eso está respirando Oh Dios Eso es el... Superhero landing Vale, puedes recargarte Tienes que dar tiempo de explicar No Mírale con la parte de Bonnie Ah, así que algo del virus tiene que tener... Claro, por las formas que le hemos puesto Sí Ok, mi amigo, no me gustaría poder ver Sí, pero, ¿no? ¿Predy? Sí, sí, no está bien Ah, es el balón Oh, esto es OG FNAF Ok, tienes que abrir la puerta Eh, vete al centro Mira, ahí hay... No, al centro, al centro Oh, es como The Ultimate Custom Night también Dale Ese es el plan Quemarle Esta es la tercera vez que le han quemado a la larga de esta saga Spoiler alert, no funciona Tienes que buscar en las pantallitas esas La de en medio, esta y la otra Chicas siempre viene por este lado Chicas siempre viene por este lado Ok, para el otro lado ¿Es un cambio? Yep, shut the door, shut the door Shut the door, no, la puerta, la puerta, Yoshi ¡La puerta, la puerta, Yoshi! ¡Yoshi, la puerta! Ok, vuelvo otra vez al centro No está ahí Dale, no, no está ahí, ok, búscale, búscale ¿Está aquí? ¿Está aquí? En la... ¡Yoshi, la pantalla! ¡Está ahí! Dale, 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 dale ¡Yoshi, la... ¡No! ¡A la pantalla! Esto va a ser larguísimo Ok, eh, mira a ver si Chica está por ahí Para abrir la puerta Porque necesitamos conservar energía No, la puerta, la puerta Chica no está ahí Apaga la... Ok, Roxy por aquí No, por el otro lado ¿Qué dices hide? Ok, cierro Eh, hide, el único sitio donde esconderse es dentro de Freddy ¡Hola! ¡Hola! Oh, mira, está ahí Está ahí Intenta darle al botón si puede No, no te deja ¿No te deja? Ok, ah... ¿Vale ahora? No, es ok Ahora metete dentro de Freddy, otra vez Ok, 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 ok Hay mucho que procesar ahí Eh, ¿quieres hablar ahora? Porque... Sí, sí, ok Lo del texto de I am not me Es muy poderoso Porque desde el FNAF 1 El Golden Freddy siempre ha aparecido en la pantalla y ha dicho it's me Ok Y la conexión que hicieron con eso más adelante es porque Uno de los almas dentro de Golden Freddy Es el hermano de Michael Que es el personaje que juega durante todos los FNAFs Excluyendo FNAF 4 Eh... Esto... Teniendo en cuenta que Lo que acabo de decir es Yo me encontré a mí mismo Cuando Ella me obligó a abrir este camino por primera vez Y teniendo en cuenta que estamos sobre la pizzería de FNAF 6 Y que Freddy es diferente a los demás Me hace pensar Que probablemente tengo un alma dentro Y de las únicas que podrían ser de FNAF 6 son O la de Henry Que tiene sentido Él se supone que se quedó a sacrificarse O el de Michael Uno de esos dos puede ser Cuadra para los dos Henry cuadra porque Henry era un padre que perdió a su hija Sí Y tal Todo eso de... La idea de FNAF era suya para traerle... Sí Felicidades a los niños Y Michael puede ser... Sería un arco circular Porque él es el motivo por el cual murió su hermano Ya Por una broma que salió mal Y no pudo protegerla Y ahora en este juego está protegiendo a un niño Creo que me gusta más la idea de Michael O sea, tiene... ¿Quieres probar? Sí, claro Sí, mejor Pro Narrativamente Narrativamente Lo veo más... Lógico Siendo Michael O plausible Oh, nice Es decir Que esta parte Es la que más miedo ha dado Todo A ver Eso es lo que pasa cuando controlas tú el juego Dale y... Porque... No cabe en realidad No cabe en realidad Funtime Freddy OG Chica Baby Y ni siquiera Scrap Baby Y ni siquiera Scrap Baby Y ni siquiera Scrap Baby I'm stuck Mira para arriba Mira para arriba Oh Funtime Foxy or Mangled O uno de los dos En la cabeza de Bonnie I'm fucking stuck Pensaba que después de hablar me... No, vas a tener que salir de... No me dejas Intenta pegarte lo máximo posible al... Oh... Ah, que tienes que vigilar por la... Sí, claro Dale a... Dale a... Lo más cercano posible a las... Ahí Por ahí Corte rápido de... Andrea y... Compañía del futuro Vamos a insertar un pequeño clip aquí porque... Dijimos... Deberíamos mirar eso Y después no lo hicimos No se te oye Néstor No se te oye Néstor Más nunca Ahora, ahí sí Si hablamos a la vez Se cortan los micros y es como... No se oye nada Ok, so... Os voy a pasar... Por el chat de Discord Por favor... Vosotros lo tendréis en pantalla En alguna esquinita El... Eh... La foto de... Esencialmente... La pared de Nachos mexicanos Que había dentro del juego Se te cortó ¿Cómo? No Que se te cortó el audio Por pasar un archivo Eh... La foto de la pared entera De... Nachos mexicanos Sí Sí, sí De lo único Que nosotros lo vimos en el juego Y era en plan de... No puedo pararme ahora mismo A leer todo esto Pero sabíamos que era un cipher Y... Tenía razón en el aspecto de que era... Un... Un cipher circular Le podía ver la forma Pero no me iba a poner a intentar descifrarlo Y honestamente según lo que he leído Uno de los creadores del cipher Tuvo que dar como... Se te corta, tío No te oyes No, no, no me oyes No me oyes Se te corta, no sé por qué No sé si es cosa mía o qué coño No, no Es cosa de mi micro Me odia En fin Uno de los creadores del cipher Tuvo que dar La primera... Como que... La R o la E Sí, la primera letra Para que la gente pudiera entender Cómo descifrarlo Eh... Porque es lo que tú dices Viéndolo es como... No me cuadra No me cuadra Pero sí, pudieron hacerlo Y sabíamos que era un cipher Así que, yay por nosotros Tengo aquí... Es un poema Un poema Un poema O un haiku Un haiku Así de largo Ah... Oh, vale, vale Vale, vale A lo mejor yo que sé Las letras Te hacen algo así Pequeño Es que estaba en zip Haiku.zip Debo especificar Debo especificar Que las comas Y los puntos No están En este cipher La gente Ha intentado ponerlos Donde creen Que cuadran mejor Pero todo se ha dicho Si quitas esos Y los reorganizas Estoy bastante segura Que le puedes sacar Más de un significado ¿Bien? Ahora sí Ok Pues yo voy a ir Con el que La mayoría de gente dice Yeah, that makes sense Ok Ok Se lo vamos a leer Y luego vamos a dar Nuestros pensamientos Y luego vamos a volver rápidamente Al juego Here we go So La primera frase Break and mend Rompe y... Salud Rompe y reconstruye I built the breath Construye el aliento They hunt now Ahora cazan Drawn to life Atraídos hacia lo vivo O a la vida Not real No reales Still keen Todavía ansian And frit and fraught Frit and fraught Basically Tener miedo O estar en una situación De angustia O pánico O un... Con un resultado No deseado With thought And zest With thought Con pensamiento And zest Energía Felicidad Eh... Lo que sea And jest No blunt woes Eh... Ese es el más difícil De traducir Eh... Porque blunt Es algo que no... No tiene... A blunt knife Un cuchillo Si plano Woes es tristeza Y jest Según esto Básicamente se traduce a... Causar un gran... Conseguir un gran... Eh... Goal O ir en un... Embarcar en una gran historia Así que... Con gran energía Una gran aventura Pero... Eh... Sin tristeza Sin filo Es un poco raro Eh... Un poco difícil Amor Sin rencor Sin rencor Sin rencor Sin rencor Sin aventura Es como arrastrarse Es como arrastrarse Yeah, bueno... It can be gatear Eh... Dependiendo de la situación Eh... Run Correr Crash Aplastar The vile band Eh... El grupo vil Eh... Cry not No llores Try not No lo intentes Do not hold out hope No aguardes esperanza No... No... Tu... Your life Tu vida Your aim Tu objetivo Will save those With soul Salvarán Aquellos Que tengan alma Si, es claro, eh Por eso te dije que... Por eso te dije que no es un haiku No, 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 yo que sea A lo mejor lo he dicho So... Hay mucho... Hay mucho en este poema ¿Pensamientos? Yo lo siento Pero me he quedado con lo del Flash Y me he acordado de... ¡Flash y al otro video! ¡No tiene ojos! ¡Tírale la cámara! Yo pensando que quizás estaban describiendo a alguien Y después cómo ese alien empezaría Yo es que no sé Porque desde el punto de vista de lo de... La aventura sin rencor O como lo quieras llamar... Traducido, ¿no? Ehh... 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 Puedes hacer... Dodge, duck, flash, shoot, crawl, run, crush the vile band A la banda vil Son todas acciones que puedes hacer ¿Qué robot, aparte de lo obvio de Freddy, te ayudaría? O sea, te daría las pautas, ¿no? Por ponerlo de alguna manera es como unas instrucciones para Gregory, ¿no? No creo que sea un robot quien lo haya escrito Pero también encaja con la teoría de que dijimos de Gregory puede ser un robot Ivani Eso... Esa es la idea Porque si os acordáis El problema de este poema es que está dentro de la habitación De... Que imita la ubicación de Sister Location Esa habitación está muy enlazado con Michael Cuyo personaje termina convirtiéndose en un animatrónico Básicamente cuando le sacan las entrañas y sigue vivo Ehh... Pero el problema de esa habitación es que es la habitación donde se nos revela El pasado de Vanessa Terapias Bueno, de Vanessa y alguien más que no sabemos quién es Ehh... Antes de que se volviera loca, o yo que sé, tal, en plan de... O mientras todavía tenía control sobre sí misma El problema es... Escribir ese código para que no lo... Para que no sea escrito evidente y que... Fuera destruido a lo mejor, sino simplemente... Para que las... Otras personas no pudieran entenderlo O... Eso... Eso es lo que pensé yo Porque es un código que está muy escondido Está escrito en código En Dorito Ya me petó la cámara otra vez La 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 Sí, se ha petado la cámara, it's true Está escrito en Nachos de El Chips En Doritos Thai En Doritos Thai Pero... El problema con eso es que si acepta... Porque Vanessa también sabemos que tiene habilidades de hacker Entonces... Escribir código Entender código O cómo funciona No está fuera del umbral de sus habilidades El problema es que si aceptas esto Básicamente... Está diciendo que Vanessa es la que construyó a... Potencialmente... Gregory Yo... Yo no digo nada Pero... Descifrarte a ti es como... Porque... Se te oye... No se te oye la palabra clave... Sigue... Y es como... Es que mírate... Descarta aquí... Palabra que falta... La palabra que quieras... No sé si yo me iba a salir igual... Pero... Por si acaso se te oiga bien... Y a nosotros se nos oiga bien... Pero nosotros... Somos lo que te estamos yendo a ti mal... La conversación sería... Esto... Tiene una cosa... Tú dices... Pues oye... Te entiendo... Y al final no te... No sé qué... Y haces así todo el rato... Y tú estás como... Es como... Inserta aquí lo que creas que puede tener sentido... A ver... El tema es... Me gusta la teoría que sea Vanessa... Antes de... Volverse totalmente... Tarumba... En verdad tiene más lógica... Porque yo pensaba... Digo... Puede ser... Bonnie... Como viendo que lo iban a quitar de en medio y mierda... Pero... No sé hasta qué punto... Pero Bonnie es un animatrónico... No tiene... Sí... Pero Bonnie quedaron de en medio... No sé... Creo que Bonnie fue eliminado... Simplemente por tener piezas de conejo... Porque... Podían encajar con las antiguas... Versiones de... Springtrap... Pero... Si no es Vanessa... La otra opción... Es el paciente... ¿Cómo se llamaba? ¿76? Algo así... Ah, sí... Que también era un hacker... Eh... Paciente... 75... Eh... Casi... También era un hacker... Y posiblemente... No sabemos nada de esa persona... Nunca hablaban... Le gustaban la oscuridad... No le gustaban las flores... Un amargado de la vida... Básicamente... Podría ser el creador... Pero... ¿Por qué creas... Algo con la intención de destrozar... La Bill Banda? Teniendo la imagen previa de... Esta persona es un amargado... ¿Sabes? No cuadra con la imagen de alguien que quiera derrocar... Para... Para... Para entretenimiento... Oh... Espero que lo que más me está cuadrando hasta ahora... Vanessa... O el... O el otro para ciento... 75... Porque lo de personaje... No... No cuadra... No... No... Gregory... Para sí mismo... No... O para... Para otra persona... Si eso... En plan de introducción de algo nuevo... Gregory... No puede ser... Porque se supone que descubre... Con él... O sea... Si... Oh dios mío... Esto que es... Y sabes que no... No es como si Gregory... No tuviera opiniones... A lo largo del juego... De cosas... No... La... 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 Sí... Él... Él... Él tiene opiniones de ciertas cosas... Entonces... Stop napping! No puedo... No puedo... Hace muchas gracias... No es como si fuera un narrador silencioso... Me refiero... ¡Hola! Monchi... Sube... Monchi... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, baby! ¡Hola, Dios mío! ¡Hola! 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 ¿Tú vienes a dar teorías también? Sí... No... Un poco... Un poco... Un poco... En plan... Me largo... Bueno... En fin... Yo no he mirado teorías... Sobre el poema... Solo busqué... Código descifrado... Y esto es lo que tenemos... Hemos dado nuestras opiniones preliminares... Os dejamos con el gameplay... Y dejarnos vuestros pensamientos abajo en los comentarios... De vuelta al paseo... Ah, vale... Las puertas con ellas no sirven... Está en medio Afton, creo... Ehhh... Y si... Hago el... No me he dicho... Bueno... No me acordé de... Ya... Dale a... Dale a la Afton... ¿Qué? ¿En serio? No estaba mirando... No... Eso no me asustó... Pero fue un plan de... No, a mí tampoco... Pero fue... Mi... Vi mi muerte inminente con el tentáculo... Y yo... Ah, fuck... Ok... Vale... Laca... Bueno saberlo... Hay bichos... Bajos... Tengo que tener cuidado... Arriba también... Sí... La manera se oye... Sí... Pero... Como para que aparezca como antes... Justo encima o debajo de mí... Cuidado, cuidado... Porque... No, no, no... Vete ahí... Vete al centro... Vete al centro... Y mira para atrás... ¿Cómo que mira para atrás? Es que me apareció... No, no, no... Eso... Ya... He oído... Yo también... Pero no sé... Si caeré por allí... Come on... Esa puerta no va a durar... Esa... No piensa quedó sin metal... Eso que pasa... Y ahora... No tengo batería en ninguna de las dos puertas... Woohoo... No, no, no. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Ok, fuego. ¡Oh! ¡Este tiene que hacer el final canónico! Y escapa. Es casi. No sé. Tengo la sensación de que nos va a caer una viga en la espalda. Oh, música de Holiday. Dos estrellas. Y ya está. Y ya está. Ese es el final más abierto que ha habido. ¿What the fuck? ¿Para ser canónico? Es lo que decíamos, que la historia de Vanny es imposible que termine aquí. Ya, ya. Tiene mucho más que contar. Entonces esto dejándolo como abierto, pero sí es verdad que te deja con esa sensación en plan de ya está. Aunque he de decir, me gustó ese combate final. Sí, claro. Me gustó bastante. Es un clásico otra vez, ¿sabes? Que finalmente... Uy, utilizando todo lo que has aprendido a lo largo del juego. Awww. Qué culo. Brothers. ¿Puedes imaginar? Michael and wannabe crying child. Ok. Y surprise her. ¡Sí! ¡Vamos y dejarnos acabar con esto! ¿Estás teniendo divertido todavía? No. ¿Alto? ¿Por qué pasa? Ok. Ahí esta la linterna Cambio solo Este si Duelo Sigue 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 Ahí 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 Sigue 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 Buenísima corre Y ahora tienes que subir por los pilares Gira 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 Ahí ya estas al final Sigue Dale a la equis RUN 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 Y ahora dale a la maquina Acércate Aquí Dale Dale Princess Questry Ay perdón nos dejo en la oficina de FNAF la última vez No puedo hacer nada más Ay que señor no traes Ok Ok Tiene pinta de ser FNAF Ah no tiene pinta ¿De acuerdo? Te debería llevar el pasillo hacia la cocina Tu tío Tío Mami Lo veo Lo veo Vale son tres toques Uff mi madre Si Espera Eh Porque Porque chocaste contra el cofre rojo que te quemó Mete despacio Mete despacio Buenísimo No hay nada para ti ahí dentro Que te quemas Te estoy diciendo No me ha acercado lo suficiente para dar Osea le he dado a la A Es cuando me he muerto Pssst Burn Burn baby burn Tienes una espada Tienes una espada Si pero no sirve para mucho ¿Ves? Si FNAF uno ¿Qué hay en el centro? Una llave gigante Uff Esto es Es El DLC de Help Wanted Tienes que encontrar la forma de entrar a ese laberinto Este Foxy Es uno de los Foxy que más rollo da No te acerco mucho a este Me parece Bureadísimo Da igual Aprovechalo No, no, no Por ahí no Eso En serio Creo que voy a acabar en el mismo puñetero sitio Sí Sigue por ahí A ver A ver El laberinto no tiene muchas linternas, eh No No, la verdad es que no No, la verdad es que no Te puedo ir por aquí a... No, no No, no Ah Ajá No sé, parece que... Voy a ir por el otro lado para... No Pero aquí no hemos entrado, ¿no? No sé O sí, no Sí, sí Estaba atascado Foxy Espera, vete a la esquina Sí No Bueno Ok, ahora ¿El maíz ha ido? Sí Y este... ¿Está ahugeadísimo o es cosa mía? Ups ¿El maíz solo estaba por arriba o está todo alrededor? No, solo por arriba Ah Eh... Había que ir por aquí ¿Prueba por aquí? No Damn Es justo por donde está el... Tienes que sacarlo de ahí Cuidado que te va a acorralar No Porque por aquí puedo Ah, bueno Vete, esto da una vuelta completa Eh... Hola Es que tengo un corazón O sea... Ya, ya, ya ¿Le puedes dar ahí? A través de la pared Pero le vas a dar a él a mí Espera ¡Ah! ¡Se colapsó! Ok ¡Bicho, vamos! Something is not going Ok Ok Yeah, claro Porque ella es Vanessa The princess is Vanessa Sí Ah, looks like a one way only Cause you and I We got a one way ticket to hell Eh... Ok ¿Eso es Boba Fonja o Chica? No Boba Fonja New Villain Hey... greater Let's go Voy a hacer una predicción y voy a decir que una manita va a salir del surma. ¿Eh? Sí, ahí dice... Mira, este capullo me va a seguir disparando hasta que me muera, ¿o qué? Sí, este pasa. ¿No te podías acercar tú? No, ve. Rosa, este es un... Ay, coño. Es un toque. Es la primera vez que dicen algo que me trae una canción de... bueno, no, creo que cante otra canción. Coño. Yo no puedo. ¿Rusa recta? Que no puedo. Recto no puedo. Y baja. Ajude. Vale. Vamos a ir de... A ver. Déjate llevar. ¿Quieres que ir para arriba? Pero... ¿Dónde me lleva esto? Uf, su puta madre. Para arriba. Para arriba no voy. Para arriba no voy. Para arriba no voy. Uf. Tienes que... eso. Ya, ya. Y... subir. ¿Y ahora? Cruzar. ¡Ah! 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 Tienes que encender esa de ahí. ¿Por qué ha cambiado de...? Porque estás en Miramod. Ahora vete por ahí que está apagado. ¡Minquadre. ¡Buenos! ¡Pues es gratis! ¡Gracias! 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 Esa es Bonnie, ¿no? No, esa es... Lipstrap. ¡Buenos! Ví a un buen día en la mañana. ¡Chenta! Ok, ok. ¿Te acuerdas que el final de Help Wanted era... Dame un corazón. Un corazón, nice. El final de Help Wanted tuvo lugar en el escenario enseñándonos cómo le metían al niño dentro de... Pues eso, te estás montando en el escenario. ¡Oh no! Oh, esto es la habitación del virus. ¡Oh, mi Dios mío! Es la habitación del virus. Ok, abrenla. ¿Tienes Kaspersky? ¿Es una pelea de boss? No quiero una pelea de boss. ¡Oh, claro! Ahora tenemos la espada, así que ahora podemos matar al virus de Afton. Porque te acuerdas que Afton nos encerró ahí dentro. Nosotros ahora estamos saliendo. Y ahora se abre la máquina y te da una espada y literal le cortas la cabeza a alguien. Take this! Are you having fun yet? No. Error. Kaspersky worked! Oh, se quitó el... Claro. Solo es la cabeza. Ah, claro. De ejemplo. Ok, probó. Venga, sal luego. Tres estrellas. Sí, buen ending. Entonces, en este final... Tres estrellas. Tres estrellas. Esta es la canción buena. Sí, pero no era animación. Creo que es tres estrellas simplemente porque es un buen ending. Ok, algo nuevo. ¿Se está comiendo un freddy? No, son todos violentes, that's the Afton family Es una representación, oh, that's so sad Porque Vanessa ya habíamos dicho que en la cinta Su pasado a mí me resonaba como que estaba diciendo el pasado de Elizabeth Y todos tenían un helado Y Elizabeth murió siendo scooped por la máquina de helados de Baby Y luego antes dijimos que Freddy era Michael Y estaba justo en el centro Y el otro era el de Crying Child Que si te fijaste, el eso era un Freddy con una mordida And he's the five baby Oh, eso me encantó Oh, that's so cute Pues nada Hasta aquí hemos llegado, compañeros, el final de finale Eso también es una canción Five nights, five nights Five nights at Freddy's Now it's the finale And you weren't ready Lo dicho Hemos llegado El loop on plug de la radio Nate wants to battle, of course Take support Es lo único que escuchamos en este canal En fin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este viaje Muchísimas gracias por haber hecho Five nights at Freddy's conmigo Me lo pasamos súper bien Aparte del En verdad, sí Reventadle ese botón de like si os gustaría ver mejores momentos de esta serie Y de resto nosotros nos iremos viendo en futuras series, futuros análisis, futuros juegos Que decida subir al canal Lo dicho, nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.